Hola muy buenas, bienvenidos de nuevo, estamos en el décimo capítulo de Assassin's Creed Unity Estamos en la corte de los milagros, vamos a ir en busca del rey de los mendigos Pero habrá que hacer, me parece que salga El rey ha muerto, secuencia 4, recuerdo 2 El rey de los truas está, explicarán un poquillo Venga Arnaud Hay que averiguar dónde está Largaos gentuza Ajá, las alcantarillas Asesinar al rey de los truas, esforar a la zona, crear oportunidades, entrar a la zona, guardias 54, escondrijos 5, nuevo objetivo, encuentra a la guarida O por la infiltración Bueno, vamos a ver Asesinatos aéreos Esto me parece que va a estar difícil Y creo que no nos vamos a salir a la primera, ni mucho menos Y eso es malo, ¿verdad? Sí, creo que podría decirse que es malo Vale, vale Todos no hemos estudiado con los mongolfier antes de que la bebida nos llevara a la ruina Una vez, solo lo mencioné una vez Lo que tú digas, profesor Bueno Es cuanto menos interesante Bueno, he tenido que hacer un leve corte, como veis Me pillaron, me cazaron, me asesinaron Vale Esta es la buena Salutea las chimeneas, cero de dos Venga, vamos a ver si lo matamos Lo matamos a uno, el otro no El otro no Venga, matalo, matalo, matalo Oye, acuden muchos más Cuidado Arno Bomba de humo, bomba de humo Arno Eso, bajarme Ahora sí Tengo todavía un nivel muy Inferior al de ellos Y con uno y dos puedo Pero cuando se apontonan es lo que va a pasar en la otra partida Eh, medicina Es que me cuesta una barbaridad Retenerlos a todos Venga Esto está hecho Me vais a dar Alguna medicina Alguna cosa que haya gastado Y que necesite Abanico Once francos Cinta Un franco Y trece francos Lanzúas Y veinticinco francos Bueno, las lazúas las tengo al máximo Y tabaco Y jabón Y tú, ya te he mirado Venga, medicina ¿Ves? Eso lo he buscado La medicina Y vamos a subotear La entrada de la alcantarilla esta Para que se queden ahí ahumados Venga, una está hecha Ayuda de mendigos disponible Genial, ¿no? Si me pueden echar una mano Vamos a continuar Ahí hay un símbolo Esto ya lo haré más adelante En el tema de símbolos Como veis Y por aquí no Pero por aquí arriba sí Eso es Sube arno Por ahí Vamos, avanzamos Vamos a este Zona también Señalada por Un cuadro verde Y unas líneas Esto es una iglesia, ¿no? Ahí se va a entrar en zona restringida Viene ahí una entrada Pero eso no sé yo si Será o no Marcar unas escaleras En el mapa lo veis Vamos a ver aquí Voy a ver estos dos Voy a ir a matar los dos Al mismo tiempo No me se ha exilido ahí nada, tío Ojalá la cocedora Bueno, desde aquí Podéis pararlos Vamos a ver No No me deja No, marco blanco Pero no No me deja Bueno, pues Vamos a probar otra cosa, ¿no? No queda otro Venga Al turrón Los dos listos Y ya está Buenas noches Bien, a ver A ver que tenéis Normalmente No rebusco mucho A los Soldados Pero Puestos que cada vez Es más difícil Voy a ir Haciéndolo Recojo dinero Porque también hay Se pueden montar los cafés Y demás En toda la ciudad Y bueno, me interesa Tenerlo máximo desbloqueado Vale Por aquí Me parece que voy bien Ahí hay dos Hay un cofre Cofre rojo Me parece que no puedo abrirlo Y Hostia Creo que es por aquí Hostia Vaya Yo quería pasar Invertido Ya se le he tirado El lardazo Y Hostia Nivel 3 son Uy, uy, uy Donde me he metido A ver si salgo de aquí O sea, aquí no creo que sea Estos están protegiéndose En el cofre Eh, medicina Arno Oh, 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 oh Esto se le quitan vida Bomba de humo Buah Y la bomba de humo Me la paso en el suelo Malidad sea Venga Uno menos Y que ha pasado, eh Que le ha pasado a ese Bueno Supongo que le tiré La enloquecedora Y hasta ahora Que ha caído Toma ya Rematador 100 puntos de credo Y vamos a ver Que había aquí, tío Bueno Primero Vamos a saquear Porque Gasta medicina Bombas de humo Y demás Y esto, ¿ves? Me dan dos bombas de humo Este me da una botella de ron Que esto le gustaría mucho a Edward Indigo Vamos a ver que hay ahí Buscar Pues parece que sí Voy correctamente El baúl este Tengo ganzúas Uno me parece desbloqueado Usa ahora esta zona Tengo cuatro ganzúas Vamos Si la desbloqueo Soy la máquina Nada Mala suerte, tío Y tiene dos pernos Bueno Entonces Ya Tendría que hacer un perfecto Lado Que me queda Nada Bueno Pues otra vez será Supongo que mi mente Suba Nivel De ganzúas Y era mucho más lenta La barrita Aquí está el escondite Voy a entrar en zona restringida Si estaba en zona restringida ya Ah, vale Las rayitas son los caminos Bien Bueno, hasta ahora no No nos pillaba Este hombre no tiene nada Es un cadáver Solo Vamos por aquí A ver que me encuentro Aquí hay uno Echando la siesta Ahí hay otro Supongo que se elimino Va, voy a eliminar a este, tío Hola Buenos días Este que está de escualdas Ni se entera Bien Muy silencioso todo Vamos a saquearlo Y ahí tenemos tabaco Y polvos de maquillaje Que yo no sé para qué Pero bueno Supongo que es todas estas cosas Luego se puede vender No No he averiguado mucho todavía Ahí tenemos dos más Uno Al lado del puchero Toma ya Baja fantasma El otro se mosquea Porque el otro ha caído Y... Asesinato aéreo Toma Al puchero En la olla, tío Alguien quemadito Pues nada Continuamos Aquí recto Vista de águila Para detectar los enemigos Ahí hay dos Aquí no hay nada Y ese me puede ver Está de espalda No va ya Baja fantasma Uy, me he quedado sin... Sin tiros ya Venga, vamos Aquí queda otro Y ahí un círculo Grande arriba Supongo que será el salón Principal Lo que hay no podemos subir Por aquí Sí, sí, sí que se puede subir Vamos por aquí Por el mástil este Y ahora para dónde Por allí Eso es, Arno Bien hecho Ahí está Uy, el chivato He vivido noticias fiables De que hay un asesino cerca Y vos Sois el objetivo El gusano ya ha crecido Ascendido, serpiente Mierda Solo era cuestión de tiempo Lo sabía Pero es demasiado pronto Uy, señor Los asesinos tienen Buenas fuentes Pero ahora tenemos ventaja ¿No es cierto? Reúne a la guardia Y dirige la caza del Asesino Tráeme su cabeza Sí, por mucho tiempo No tienes, tío Porque si estoy ahí al lado Uff Vale, contesta Se ha quedado mudo Ha podido venir por ahí No va por ahí Y si que lo tenía que haber matado No sé por qué lo ha dejado vivo, tío Ahí hay uno Y quizás la hoja Esa me la tenía La hoja fantasma Me la tenía que haber guardado Está ahí Vivido Bueno, voy a tener la voz del tío Este que ya me cae mal Encima aquí Charlando Venga, va, tío Hostia, nivel 3 todos, eh Igual que los de abajo Estos son nivel 2 Y ese es nivel 3 El grandote Hostia Venga Venga, por el de nivel 3 Este Venga Vaya nivel Y viene el otro Valiente De uno en uno Venga Fuera Ha estado una medicina Voy a ir buscar Mi medicina entre los cuerpos Para carbón Vamos a seguir Bomba al máximo Aquí hay cañita, ¿no? Enloquecedora A ver, que la lío un poco Venga Fiesta Uy, ese me ha visto Uy, cabrón Está disparando Se ha cargado el compañero Venga, al que dispara Venga, por el que dispara Venga, que está chetado el tío Me asalta Y eso es Seguimos Joder, que ganas tengo de matarlo ART y B Por aquí no hay nada No Vale Nos volvemos Por donde ponía ART y B Ahí hay uno al final Ah, no tengo nada A piñón A por él Ah, si es el tío este Ay Jodido Vergonzoso Pues sí Tú lo has dicho, Arno Bueno Me siento dificultad alta Vale Estoy en busca de El tipo este Aquí hay que girar la estrategia Porque he llegado a la sala Y me han dado Me han dado bien O sea Uy, aquí le pillo de lado Le pillo por otro lado Genial Hay diferentes puntos Por donde se puede encontrar El tipo este Y bueno, ves Voy a ir rotando En círculos Y la verdad es que hay Guardias que están ahí A la espera Y lo malo es cuando Estás enfrentado de alguien Y te empiezan a disparar Ahí ya está más Jodida la cosa Que hay un armario Que no sé para qué Mira, me meto Y abro cortinas Porque esto no No sirve para nada Si me siguieron Perfecto Ves Están ahí Agazapados Esperando que Que me muera No es lo lástima Que no lleven una baja Fantasma Ni baja enloquecedora Si una de locos Vamos La liaba aquí Pero bien Me escondí Esperaba que muriera Entonces Bueno, este no se entera No sepa que te levantas Tío Para morir No me parece muy bien Pero Mira, se ha caído el compañero Y el otro ni se entera Y ahora voy a por él Que no sé que está cubriendo No sé que está esperando Porque también tampoco se entera Y bueno Ahí tenemos al objetivo Sentado Y es que si salgo ahí en medio Me van a cazar bien Ya tengo que estudiármelo Y Cazarlo bien 3.290 francos Tengo Para empezar a ver Cosillas para mejor Mejorar también De armamento Indumentaria Y demás Uy, hay tres enemigos Ahí arriba Pues vamos a por esos De arriba, ¿no? O sea que estos Me dan a disparar Que estos son los que me han matado antes ¿Veis? Están ahí apuntando Justo al centro Y nos espera Que vaya por detrás Por arriba Mejor Una menos Oh, estás ahí Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, Arno Vamos, Arno Vamos Hostia ¿Aquí qué? Buah Menos mal Toma Ven aquí Zasca ¿Y ahora qué? Toma ya Eso es Ahí rematando Mis súbditos Tienen ojos En todas partes Mi señor Ofrezco su conocimiento Al servicio de la orden ¿Qué información Puede ofrecer Un rey de las cloacas? ¿Las intrigas De las ratas? Puede irte Eso es lo que les mosqueo ¿Idiota presuntuoso? Si pudiera echarte la mano encima Mi maestro Estaría encantado De arreglarlo Hermano Ahí está Como mató Matar bien A un señor De la ser Está hecho De la ser Ha muerto Gran maestre Bien Gran maestre Es el El malo malote Bueno Pues ahí hemos vuelto A la escena del crimen Vamos a saquear A ver qué tiene este tío Un rosario Corbata vía Vieja Y siete francos Alanzuaba máximo O sea Va a ser el rey De los Mendigos Bastante poca cosa Tiene aquí Más no hay ni cofre Escapo por aquí Escapo de la zona 600 con hoja Fantasma O 0 de 2 Uy vamos a interactuar aquí Paso de gastar ahí Y ganzuas porque me lleva a la misma zona Que por donde he venido Eso si hubiera querido venir por detrás del tío A lo mejor atacarlo desde aquí Lo he hecho de otra forma Así Uff Uy pues hay enemigos por aquí todavía Vamos a escapar Y ahora sí Se queda mi silueta atrás Esto lo vamos a hacer rápido Este lo matamos Y a este también Dos menos Así ya vamos limpiando un poco la ciudad Y dos más Ese en la izquierda me ha visto Evidentemente al matar al compañero a la derecha Pero bueno No creo que sea mucha oposición Ya está Otro fuera Y ahora para salir por aquí El mástil este Vamos arriba Arriba Eso es Y aquí pego un salto O cogemos la lámpara esa No, no hace falta Bien Ahí está 32 metros Para escapar Uff Esa entrada ya no nos ha dado a nadie Bueno Pues A ver ¿Qué pasa ahora? Si seamos alguna pista de gran maestre ese Ya han caído los Asesinos directos del Señor de la Ser Entonces sirven como Rey de la Trubada Uy, uy, uy Aquí hay mucho jaleo Mucho movimiento Mira el pavo aquel Mira el pavo aquel Quizá cuando llegaste por primera vez a la corte Me has usado Tu objetivo muerto Los dos nos usamos Has heredado un reino peculiar Sí ¿Verdad? Pues Se ha hecho justicia Los muertos vengados Tu alma en paz Y esa basura Basura Es la palabra Cada vez que creo estar cerca de la verdad Siempre aparece una nueva capa de podredumbre Ah Conspiración Intriga La trama se complica Añade algo de zoofilia Y un sacerdote lujurioso Y tendrás el principio de una hermosa novela Me conformaría con una pista Tan joven Y tan serio Bueno Te deseo suerte Seguro que nos toparemos más adelante Supongo que habrás examinado esto ¿El qué? ¿De dónde lo has sacado? Uno de mis leales nuevos subditos Me lo trajo en Señal de estima Parece ser Un objeto curioso Solo conozco a un platero que trabaje con este metal Un alfiler como este mató a Messier de la Ser Pero supongo que eso ya lo sabías ¿Por qué no lo dijiste? ¿Qué sería del hombre si no tuviera que hacer preguntas? ¿Si todo lo que quisiera saber lo recibiera como un regalo? Quizá dejaría de cuestionarse las cosas ¿O puede que lograra grandes hazañas al verse libre de la ignorancia? Bueno, tenemos una nueva pista Ahí está François Thomas Germain Ya sabemos Un destino Vamos a terminar este capítulo aquí Ya sabéis Like, suscribiros Y hasta el próximo capítulo Hasta pronto Hasta pronto Gracias por ver el video.